¡Hey tú! Si las donas te quedan pesadas, grasosas, crudas o muy marrones que hasta parecen rosquitas y ya probaste todas las recetas que hay en YouTube y ninguna te queda bien, este curso es para ti. Lo mejor es que es en línea, así que lo puedes hacer en este preciso momento desde cualquier parte del mundo. Te voy a enseñar a hacer la masa de dos maneras, completamente a mano y con batidora eléctrica y además te voy a revelar cuál es el ingrediente secreto que yo uso para que queden súper suaves y te duren así por más tiempo. Además te voy a dar varias recetas de glaseados y rellenos súper ricos y obviamente todos los trucos para que esas donas te queden perfectas. No te lo vas a perder, ¿verdad? Más información en la descripción.